Bueno, Paula Pedrosa, inspectora de Educación Física. Bueno, estamos aquí en el Complejo Santa Paula, están dando inicio a las escuelas de verano. Bueno, realmente importante el número, con el colorido de los chicos. Bueno, esto que se le quiere dar también en el verano, de que los chicos puedan tener actividades. Buen día. La verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido una respuesta muy positiva. La escuela de verano, hemos arrancado la semana pasada, el día miércoles, y hoy estamos haciendo la inauguración formal. Tenemos habilitadas cinco sedes acuáticas, Complejo Santa Paula, CEF 126, Club Jorge Ñubri, Club Rivadavia, y todos los pueblos, Agustina, Roca, Morse, todos tienen su propuesta acuática. La idea es darles una propuesta diferente de la que tienen durante el año, y darles la posibilidad de participar de un medio acuático que es imprescindible en el verano. ¿Qué actividades hacen los chicos para comentarle a la gente? Tenemos diferentes tipos de actividades, y gracias al material que nos mandaron de provincia, tenemos la posibilidad de hacer tanto actividades deportivas, actividades acuáticas, actividades recreativas, malabares, actividades artísticas o plásticas, así que estamos bastante surtiditos en ese sentido. Sí, importante que los chicos puedan tener un lugar para poder ellos divertirse. Se termina el ciclo escolar, y los padres nos preguntamos qué hacer con los niños, ¿no? Y bueno, tener una posibilidad también aquí de la escuela de verano, más de mil chicos en todo el partido de Junín que pueden disfrutar, y como decía Paula, la posibilidad de tener un espejo de agua, ¿no? Donde la escuela de verano tiene su eje fundamental en lo que es una pileta, la importancia que tiene la natación, la importancia que los chicos puedan también aprender y disfrutar del agua en estos días de calor también. Así que bueno, muy contentos de poder llevar un año más estas escuelas de verano, trabajar en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que obviamente es una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, que ha dotado de recursos, también apoyar desde el municipio, el consejo escolar, bueno, todos trabajando en conjunto para que los chicos puedan tener una opción más de disfrute, una opción más para poder compartir, para disfrutar de las piletas. La verdad que bueno, agradecerle a los clubes también que se han sumado a esta iniciativa y han hecho convenios con nosotros. Bueno, todos juntos en conjunto trabajando para que los chicos puedan estar en un lugar contenidos con profes, muchos profesores, muchos, bueno, personas capacitadas, ¿no? Para poder contenerlos y también enseñarles y entretener a los chicos. Así que bueno, eso es algo muy importante que las escuelas de verano sigan vigentes. Bueno, durante todo este mes están los chicos aquí contenidos, disfrutando y pasándola bien, que es lo que se trata de eso, ¿no? Poder disfrutar, compartir y, por supuesto, educarse. Santa Palo, donde estamos ahí parados aquí, un lugar que hemos recuperado y que también pueda ser utilizado por los niños. Es una satisfacción ver también cómo cada acción de gobierno que uno va dando, en definitiva, se traduce en beneficio para los chicos, ¿no? Ver a los chicos disfrutando, jugando, aprendiendo a nadar, con los beneficios que tiene la natación, compartiendo con otros compañeritos, alimentándose también porque tienen lo que es la alimentación. Bueno, es algo muy bueno que el Estado esté presente y la verdad que nos llena de mucha satisfacción verlos a ellos felices y contentos.